Puedo decir si ayer hubo agresiones para tu servidora. Me sacaron a golpes del recinto, me tuvieron que cargar dos... Salí con Fausto, no me voy a dejar mentir, casi de las greñas. Las amenazas que recibí el día de hoy, por eso hago responsable a esta gente que trabaja cercano al gobernador Carlos Joaquín González, Gerardo Ortega Otero, de cualquier cosa que les suceda a ustedes como periodistas y a nosotros como gobernantes. Y pido una vez más, porque le he pedido en varias ocasiones al gobernador, su acompañamiento. Y al día de hoy tengo que decirles que no me lo ha dado. ¿Qué dijo el gobernador en su plática hoy por la mañana? La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Berinstein Navarrete, a horas de haber rendido protesta, denunció públicamente que no abandonó la sesión de Cabildo, sino que la sacaron a rastras y de las greñas, teniendo que ser defendida por sus guardias de seguridad. En conferencia de prensa, la municipio de forma amable se pronunció más que nada por el diálogo, pero dijo que presentará denuncias penales contra Gerardo Ortega Otero, esposo de la regidora Samaria Angulo, que en la refriega resultó lesionada a sillazos. Dijo la presidenta Berinstein que todo inició porque el exmuncipe Cristina Torres Gómez no realizó los protocolos correspondientes en su renuncia a la regiduría. Me sugieren que entre la regidora Samaria Angulo. La ley no lo permite porque la licenciada Cristina Torres Gómez tendría que haber tomado protesta para posteriormente renunciar y entonces entrar la suplente. Pero fue tal la insistencia de los bloques que bueno, les pues vamos a votarlo, se vota. Pero en ese inter hay un caballero que se llama Gerardo Ortega Otero, que trabaja cerca del gobernador Carlos Joaquín González. Ya tuve mensajes esta mañana con el gobernador. Ya le dije que solicito su respaldo. Así como hago responsable, a Gerardo Ortega Otero de cualquier situación que le pase a los miembros de este cabildo porque fueron amenazados ayer por él y por su gente, a las familias de compañeros regidores y regidoras, igual de mi familia y de mi persona. En relación a la sesión de cabildo que realizaron ocho regidores y el síndico municipal Omar Sánchez Cutis dijo desconocer que se haya llevado a cabo. No conozco que hubiera otra sesión de cabildo. El único recinto oficial que estaba en la ley para llevarlo a cabo era el palacio municipal. Si hicieron algo aparte, pues yo pienso que jurídicamente no procede. Desconocer totalmente los nombramientos que hicieron, todo lo que hicieron anoche, que de hecho terminaron hasta las dos y media de la mañana. Lo desconozco. Lo desconozco. ¿Habrá alguna junta para estas personas? Todo por la vía jurídica. Yo soy una mujer de paz, de diálogo y me gustaría lograr buenos acuerdos para darle buenos resultados a la ciudadanía. La presidenta Bernstein añadió que en esta semana Morena Nacional realizará una conferencia de prensa para mostrar el total apoyo a su gobierno que defenderá en tribunales, en donde defenderá su derecho a gobernar solidaridad luego de haber sido electa mayoritariamente en las urnas y por el voto popular de los ciudadanos, lo que hará respetar sobre todos los intereses.